En 1960 España había empezado a superar el periodo de aislamiento internacional iniciado tras la guerra civil. La campaña de salvamento de Nubia parecía un buen pretexto para afianzar esa nueva etapa en un aspecto, la solidaridad cultural y un ámbito geográfico, el mundo árabe, en donde el gobierno podía sentirse cómoda. Así, pese a no contar con tradición egiptológica alguna, nuestro país fue uno de los mayores contribuyentes internacionales, con 325.000 dólares para salvar Abu Simbel y 200.000 para Filé, además de participar activamente en las actuaciones arqueológicas. La misión arqueológica española en Nubia estuvo formada por un grupo de prestigiosos arqueólogos dirigidos por Martín Almagro-Basch, director del Museo Arqueológico Nacional. Entre 1960 y 1965 los españoles excavaron varios yacimientos a ambos lados de la frontera entre Egipto y Sudán. El primer yacimiento otorgado fue la fortaleza bizantina de Cheik Daud, 200 kilómetros al sur de Asuán. En 1962 la misión española obtendría una nueva concesión en Masmas, al sur de Aniba, donde permanecería hasta 1964 excavando varias necrópolis y documentando los grafitis e inscripciones rupestres de la zona. En 1963 se le concedió el estudio y documentación de todos los grabados e inscripciones rupestres entre Corozco e Ibrim. En Sudán, entre 1961 y 1964, España obtuvo una concesión para excavar varias necrópolis en el área de Argin, cercana a la segunda catarata del Nilo. Zona en la que también excavarían las islas de Cársico y Apcanarti. El trabajo de la misión fue el arranque de la investigación egiptológica en nuestro país, que tuvo continuidad con la concesión de la primera misión arqueológica estable en Heracleópolis Magna. La colaboración española obtuvo además una recompensa excepcional. En 1968 Egipto hacía donación a España del Templo de Debot.